¿Qué es la Constitución? Lo que ocurrió en Venezuela es la putrefacción de ese estado de partido. Lo que no hubiéramos imaginado es que en Estados Unidos se hubiera abandonado el esquema de la República y entraran en vicios parecidos o idénticos a los estados de partido, donde las clientelas deciden, a su leal saber y entender, fuera de la aplicación de la Constitución, qué le conviene a tal o cual grupo de presión o a tal o cual clientela. Y en este caso, el triunfo del Partido Demócrata y de su candidato Biden, vicepresidenta Harris, es una manipulación gigantesca de los medios de comunicación coludidos con el llamado estado profundo de los grandes intereses financieros, comerciales, incluso de la industria militar, etc., que viene rodando en los Estados Unidos desde hace décadas, pero nunca se había manifestado con un nivel de estropicio, de desorden tal como para incluso desnaturalizar al estado republicano norteamericano y convertir, por azar, al partido republicano en víctima de las maniobras de esta clientela soberbia del partido llamado demócrata, que ha venido estropeando todo para convertir Estados Unidos en una república bananera. Esto es la primera elección de república bananera de Estados Unidos. Esto es la desnaturalización de la vieja democracia norteamericana, el abandono a su constitución, y por lo tanto habrá que empezar a pensar los Estados Unidos sin ninguna mitificación, quiero decir, sin ninguno de esos grandes mitos luminosos sobre la separación de poderes, la existencia de una de una vigencia del estado de derecho. No, esto ha sido abandonado aceleradamente y tenemos ahora temas parecidos a los nuestros. Aquí ha salido, bueno, los que más tenían capacidad de manipular las leyes, de poner a su servicio las burocracias de los partidos, la base. Y esto es una cuestión que a manera de autocrítica la digo. Yo creía sinceramente que había un mejor funcionamiento de la separación de poderes, pero cuando vemos que gobernación, digamos, cuerpos legislativos y juzgados de distritos, cortes, cortes estadales, todas se confabulan para vulnerar la constitución y vemos que hasta la propia Corte Suprema de Justicia, más las manipulaciones de la mayoría circunstancial del Partido Demócrata y los alcahuetes del Partido Republicano que votaron 7 u 8 contra Trump en el impeachment actual, o que ya felizmente pasó, superó y perdieron. Esa confabulación que desnaturaliza la república se había hecho, digamos, vigente para burla de todas las tradiciones, las mejores tradiciones norteamericanas y para hacernos presentes que los Estados Unidos es ahora, igual que muchas otras naciones, una vulgar dictadura de élites partidistas clientelares que usurpan el poder contra la voluntad nacional, que se expresó masivamente al lado de Trump y que hoy vemos a un tipo allí, que no es Trump, en la presidencia impuesto por los grandes intereses mediáticos, por los grandes ricos, por los más media, por las plataformas mediáticas que en forma de dictadura mediática actual han usurpado la voluntad nacional y se han constituido usurpadores de ese poder de la república para desnaturalizarla. Yo no es que sea optimista, pero yo aspiro que el pueblo norteamericano rechace ese gobierno, esos impostores y vuelva otra vez por vía de presión o de legitimidad del funcionamiento de esas instituciones como debe ser, en particular la Corte Suprema y el Congreso, vuelvan a poner las cosas sobre sus pies y vuelva, ojalá, a ser Estados Unidos una república donde deba la ley constituir la regla común que acompañe todos los procesos. Gracias.